Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando un plugin para vuestro servidor de Minecraft de Aternos para que podáis añadir capas customizadas a vuestro servidor. Así que básicamente para ello lo que vamos a estar haciendo va a ser dirigirnos al apartado de Software, una vez nos hayamos creado la cuenta y el servidor, y básicamente lo que pulsaremos será en Spigot barra Bookit. Y bueno, decir que este plugin funciona para la 1.8.3, así que básicamente seleccionaríamos la 1.8.3 y le daríamos a reinstall, perfecto. Si queréis vosotros probar en versiones más recientes lo podéis hacer, pero bueno, yo no lo recomiendo. Así que vamos a ir al buscador, buscaremos Capes, y aquí lo bueno es que vamos a estar teniendo algún que otro plugin, vale, parece que son todos distintos, así que nada, simplemente vamos a pulsar el de Capes, vale, y aquí tendríamos toda la información de Spigot y toda la información del mod, vale, y aquí pues nos dice que 1.8.3 para arriba. Y lo que vamos a hacer va a ser pulsar en este botón para obtenerlo, una vez lo hayamos obtenido simplemente nos vamos a Server, y aquí en Connects tenemos la IP y tenemos el puerto y podemos darle a Start y empezar a jugar. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo, si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en futuros vídeos. ¡Gracias!